¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Huele como me gusta, mi besa Como me gusta, me agrasco Como me gusta, sí, así que a mí me gusta Como verte la fruta, si sale de noche me asusta Si mata, conoce la ruta Así, así que me gusta, sí, aquí Pa' ti, estoy pa' ti Dale atrás, casi Si somos las del ron Don't stop, mueve de más Quiero ir a la fiesta contigo nomás No perdí el gran foco Papi, tenés la clase Cuando apenas la toque Homero encontré jefase Damn, baby Nunca había sentido algo tan grande Y me duelen los a tu lado Salae, tú cansado Y estamos pensando Que a tu vengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Mira No te pido nada Yo no soy mujer regalá Ponte eso ya Si no pa' mi Echa pa' allá Oh, oh Tú sabes que yo peco Yo que no tienen otras Cuando mueve mi cuerpo Tengo luz de la brota La mujer sabe nuestro que nos toca Si quieren todo eso Que nos pongan la roca Nunca dio sentido Algo tan grande Y me vuelve loca A tu lado Salae Tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo pa' cuándo?